Porque al final tienen dos opciones. O presentan las actas que ellos tienen, porque el CNE tiene esa información en tiempo real, y además hay copias impresas que tenía el Plan República y la tienen sus testigos, con lo cual esas actas coincidan con las nuestras, o fabrican actas nuevas, en cuyo caso nos estarían dando las pruebas del fraude. Nosotros tenemos las pruebas de la victoria, ellos tendrían las pruebas del fraude. Ellos quieren escaparse de esta realidad acudiendo al TSJ. La realidad hoy es que nosotros estamos conscientes de la enorme derrota que tiene el régimen y lo peligroso que esto es cuando se sabe descubierto. Por primera vez en 25 años y más de 30 elecciones logramos tener las pruebas de nuestra victoria. Estamos trabajando en múltiples líneas para mantener la fuerza, porque nunca antes, nunca antes de 25 años, la sociedad democrática ha estado tan fuerte y el régimen tan débil. Han perdido toda legitimidad, incluso en las Fuerzas Armadas, que saben lo que realmente ocurrió. Lo único que le queda a Maduro es violencia, mentira, amenaza, represión, y eso lo hunde más y lo hace más tóxico frente a Venezuela y al mundo. Por eso es tan importante que el mundo entero entienda lo que está pasando en Venezuela hoy, que sepa que no nos vamos a rendir, que esto no tiene vuelta atrás, que estamos decididos a mantener la presión y la fuerza interna creciendo, administrada con inteligencia. No vamos a parar la presión de calle y la agitación, que es un derecho ciudadano, porque nuestra protesta es pacífica y cívica, y la presión internacional, para que se le haga entender a Maduro que aquí hay una línea roja y que su mejor opción es aceptar los términos de una transición negociada. Esta transición negociada que es la quinta etapa, de las cuatro primeras etapas, la quinta etapa es aceptar los resultados del 28 de julio y iniciar una transición, nos debe llevar a la sexta, que es propiamente la transición a la democracia. No es un esquema de power sharing donde Maduro permanece en el poder y ofrece algunos carguitos o espacios a actores de la oposición. Hay que hacer valer la soberanía popular. En tercer lugar, estamos impuestos a hacer un proceso de negociación con garantías, salvaguardas e incentivos para los actores involucrados. Y finalmente, el cuarto componente, en el centro de esta negociación va a estar la sociedad venezolana y el pueblo que tiene el absoluto derecho de elegir, como ya lo hizo, quién lo representa. El mundo González Urrutia, presidente electo el 28 de julio y yo que fui electa en las primarias. El mundo y yo somos un equipo indisoluble, no nos van a separar y vamos a cumplir nuestros mandatos. Por eso es tan importante, mañana, pasado mañana, tenemos un evento de movilización global que creo que va a ser un hito importantísimo en esta lucha y es parte de una agenda en escalada de acciones dentro y fuera del país. Así que concluyo dándoles las gracias. Me siento profundamente orgullosa de ser venezolana y de ser parte de este movimiento. es un movimiento que ha unido al país alrededor de valores, movimiento social y cultural que ha hecho historia y que no tiene vuelta atrás. Que no tiene vuelta atrás. Gracias.